Padre Nuestro, que estar en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, en la pista, hágase su voluntad, tu sabes como es, estamos en la pista, 24-7, de Venezuela, Colombia a la casa, traficando la maduro cada día, trabajando duro de noche, pa' cuando salga el sol se mueva como melodía, me ven grabando y los de la Cone están ahí en la esquina, no ando solo, pero camino solo, y solo me quedé en el lodo, buscando el oro, he pasado tanto trabajo, que si no me crees, entonces pregúntaselo a Rodo, y no me pidas un favor, si no me conoces, mucho gusto, me presento con honores, y quien eres tu, pa' decir que no, seguro uno de esos haters, que andan por ahí, puro criticando, y son alzados, cuando andan por un montón, mientras que yo ando en la lanchona en el avión, mi película, es tan real, que parece la de un prank, en el penal, activo, en la pista, pa' facturar, el trabajo en equipo es para ganar, no somos dispensables, somos reemplazables, por eso es que no creo en nadie, si tú quieres ser mi socio, háblame de negocio socio, que no tengo tiempo para perder, activate, porque si no se activa Lucifer, y se llamaba, y ahí fue, y se venció ese papel, ya son 34 rodando, con mis palabras me las vivo y me las juego, así que papi, no se ponga tan estérico, mira que la pone, la tengo allá en México, y no le confiamos, ni a los Federico. Soy un samurái, eso comentan por ahí, pero tranquilo que yo siempre ando rula y pendiente, de coronar mucha luz te di, pero tranquilo chicos que eso es ganancia, para mí conozco todo el sistema, deja el dilema, tu pensamiento, tu mente envenena, eso se llama naturaleza, somos mundos de otro mundo, visitando tu planeta, y cuál es el problema, es que despierta despierta, Jerusalén por todos lados se manifiesta, chaleque conocido como chalón, la paz y el bienestar, para mí es lo mejor, tranquilo chicos que ando retirao, coronando billetes de cien por otro lado, tú siempre mirando de frente y no pa' los lados, ya tú sabes que siempre andamos así calao, somos novedosos, somos fabulosos, con la magia siempre super contagioso, tenemos los códigos super poderosos, ya tú sabes me lo tripeo y me lo gozo. Ay oye escucha, por eso que andan doblado, están así, porque andan metiéndole el pie a todo el mundo, pero crecen, y los veo, trabajen en silencio, y no lo creo, fíjense quietos, pero la realidad, una sola, una realidad, es el infierno y también es el cielo, Dios bendiga a los míos.